Lente Regional, noticias y opinión. Estamos precisamente en el sector de la calle 17, cerca del Hotel Amazónico, que es muy conocido y esperamos continuar en el centro de la ciudad en los siguientes días. Y en este momento también se realizan labores de reparcheo frente a la brigada, también estamos logrando conformación de vías en algunos sectores de la ciudad que son, digamos, periféricos, como es el barrio Rincón de la Estrella, que precisamente estamos trabajando allá. Y continuamos de todas maneras con las labores que nosotros tenemos en estos momentos con todo el equipo de obras públicas para interminuir todo lo que concierne a la mayoría del municipio de Florencia. ¿La variación en el clima no les ha afectado el avance de las obras? Sí, sí, en estos momentos esperábamos de que el verano nos ayudara un poco más, pero pues hay que darle, ya nosotros estamos, digamos, conscientes de que el clima de Florencia es un clima muy especial, entonces tratamos de organizar nuevamente nuestro programa para poder seguir con las actividades necesarias. ¿Los ciudadanos sí han colaborado con estos procesos, teniendo en cuenta que en muchos casos se retiran la valla, la señalización que se dispone? No, en estos momentos es un llamado muy importante a la comunidad para que respeten a los funcionarios de la Secretaría de Obras, que lo que ellos hacen sensiblemente es poder llevar a cabo un excelente trabajo para el beneficio de todos los florencianos. Y hacer un llamado muy especial en estos momentos de lluvia, que siempre hago muy respetuosamente a la comunidad florenciana, que por favor no arrojemos basura a las calles, que eso es un gran factor que nos aqueja aquí en la ciudad y que produce inundaciones, precisamente porque todos los alcantarillados y los humederos se llenan de basura. Entonces, un llamado a la comunidad a que todos cuidemos de nuestra ciudad y nuestro municipio. Arquitecto Jorge Valdés, gerente de infraestructura de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. Pese a las lluvias, pues por parte de la administración municipal se continúa haciendo este trabajo que busca mejorar la malla vial del municipio de Florencia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Totorek. Toto Centro,زal Source Toto Centro, Colombia Consider que Saintолн Prior a la febr RenITON gay, expresa religión, expresa religión. y heter Regelión. y expresa religión, expresa religión, expresa religión, expresa religión. Con opción y expresará religión y expresa religión.